Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más al canal. Si eres nuevo por aquí y aún no me conoces, yo soy Roxy Bella y hoy vamos a estar hablando sobre algo que comenzó como un hobby. Empezaron a compartir su contenido porque era una forma de expresar su arte. Lo que no sabían es que todo esto se convertiría en un fenómeno de la web. Y es que gracias a esos videos muchas chicas adolescentes empezaron a tocar la puerta de la fama como en estos momentos es Yuya y muchas de nosotras nos inspiramos por estas chicas y por eso estamos aquí presentes paradas realizando nuestros propios tutoriales de maquillaje. En mi caso siempre trato de explicarles el paso a paso de cada uno de los videos de cómo puedes transformarte fácil sin ser una profesional. Este video se me ocurrió porque vi a un youtuber americano que se llama James Charlie donde realizó este mismo video pero en inglés ya que el primer tutorial de maquillaje fue en inglés y 19 meses después fue que se subió el primer tutorial de maquillaje en español. Fue exactamente el 20 de octubre del 2008. Imagínense, yo actualmente tengo 24 añitos, en esa época tendría 14 años. Creo que se puede ver un poco mi cambio. Ese no será el tema de este momento pero quizás después haga un video sobre eso. Ok, van a hacer un maquillaje fresco de día para lucir y lo primero que comienza es aplicando una base. En realidad no sé cómo puede resultar esto porque anteriormente no se hacía nada de contornos, iluminadores y quizás en este video nada más vean alrededor de 5 a 6 productos. Quiero saber cómo va a quedar esta carita con esos productos. Chicas, el primer paso que el maquillador explica que le va a hacer a su modelo es un maquillaje de diario para verte fresca y lucir. Lo que me parece bien curioso es que aplica o manda a aplicar una base de maquillaje solamente en las áreas donde lo necesitamos. Poca base, no mucho. Voy a utilizar una de estas brochitas. Esta es muy parecida a la que él está utilizando. Es de la marca The Elf, que lo que cuesta es un dólar. Y lo que sí el video se enfoca es que también lo aplica en las ojeras. Así que eso es lo que voy a hacer. Voy a aplicar mi base casi que en toda mi cara porque lo necesito. Y con esta misma brochita yo veo que él la difumina. Así que voy a dar lo mejor de mí para que esto se vea. La única cosa es que si ustedes van a aplicar su base con este tipo de brochas, cuando vayan ya a difuminarlos, háganlo muy suave porque si no les va a quedar la marca de los pelitos. Lo que sí puedo notar es que no sé por qué motivo en el video la piel se ve súper amarilla. Quizás fueron cosas que afectaron en cuanto a la iluminación. Y eso también ustedes tienen que estar pendientes cuando se maquillan porque no es lo mismo la luz del baño o la luz de tu casa que normalmente tiene creo que bombillos amarillos. Por eso siempre es importante maquillarse casi que en una ventana para que ustedes puedan ver el color exacto que su maquillaje en realidad está pigmentando. Mis chicas, ya me apliqué la base lo mejor posible. Ahora vamos con el siguiente paso que nos explican en el tutorial. Perfecto, pasa a aplicar polvo suelto que es para sellar toda la base de su maquillaje en el rostro y veo que lo aplica a toquecitos. Así que eso es lo que vamos a empezar a realizar. Y los polvos sueltos nos ayudan porque ya no nos aporta más color a nuestra base de maquillaje, sino su trabajo o su función va a ser que no se mueva la base y que no se les cuartee. Lo que sí me deja un poco como que asombrada es que de una vez se va con las cejas a rizarlas. Así que eso es lo que vamos a hacer, mis chicas. Lo estoy haciendo como normalmente lo realizo. Vamos a ver qué sigue porque ahora sí que me causa curiosidad. Ok, creo que en todo el video esto es lo que más se ha explicado y es aplicar esta sombra. Vamos a usar la sombra que es un color muy bonito que se llama mirada inocente. Mirada inocente en realidad no aporta mucho color. Es más bien como un tono vainilla. Pero ahorita que lo pienso no entiendo cuál va a ser la función de rizar nuestras pestañas. Antes de poner la sombra, así que voy a tratar de averiguarlo, voy a aplicar una sombrita bien clarita porque él dice que es importante aportar un poco de color claro para iluminar. Sí, para iluminar, para dar un poco de luz en esta área. Y como ven, chicas, lo aplica en todo el párpado de su ojo. Vamos a realizar lo mismo del otro lado. Mis bellas, mis pestañitas ahora sí se ven un poquito más blancas porque cuando traté de aplicar la sombra sí me cayó en las pestañas. Así que vamos a ver cuál es el siguiente paso. Dice que ahora es momento de aplicar máscara de pestañas. Una capa muy ligera. Esperamos un ratito que se seque un poquito el rímel y de ahí comenzamos a aplicar una segunda, una tercera, una cuarta capa de pestañas. Pero empezamos aplicando una, dejando secar y podemos aplicar hasta cuatro capas de máscara de pestañas. Así que eso es lo que voy a pasar a realizar. Y como ven, pareciese que no es tan importante que te manches en la parte superior porque por unos minisegundos sí se puede ver cómo se pasó o se transfirió un poquito al párpado móvil. Primera capa. Segunda capa. Tercera capa. Y cuarta capa. Así terminarían de verse nuestras pestañas. Así que vamos ahora con los siguientes pasos. Ok, importante y esto yo siempre lo he dicho en mi canal de YouTube y es darle las formas a tus cejas. El paso que le acabo de explicar es hasta dónde debería de finalizar tus cejas que es siguiendo tu nariz y de abajo y la parte inferior de tus ojos y ahí según debería de terminar. Como ven, a mí me faltan pelitos para poder tener unas cejas más armoniosas. Voy a pasar a terminar entonces de emparejar y terminar de darle un acabado. Pero como pueden ver, lo único que hace es alargarla un poco. Como que no traza todos los pelitos en las cejas como los espacios en blancos que uno tiene. O por lo menos no fue lo que mostró en el tutorial o dijo que tendríamos que hacer. Así que eso es lo que voy a hacer. Voy a marcar aquí mi punto y debería de llegar hasta aquí. Así que vamos a solamente alargarla un poco. Ok, ahí tendríamos la ceja lista. Se ve un poco extraña porque sí se puede ver que la parte externa está rellena. Pero aquí se siguen viendo los espacios en blanco. Pero bueno, tenemos que seguir los pasos tal cual. Así que voy a terminar de llenar el otro ojo y alargarlas. Dice que ya aquí hemos terminado con nuestros ojos. Así que vamos a ver qué continúa porque no la limpió, no aplicó ningún otro producto. Vamos a ver qué continúa. Y ya tenemos casi dos minutos de video. Así que ya esto está por terminar. Ok, vamos a darle vida a nuestro rostro aplicando un rubor canela sexy, mamá. Así que eso es lo que voy a hacer. Voy a ver exactamente cómo lo aplica. Como pueden ver, lo aplica justamente en las mejillas y lo lleva hacia atrás. Justamente en esta área. Así que eso es lo que vamos a realizar. Ok, y ya chicas. O sea, prácticamente aquí está terminando con el tutorial de maquillaje y aplica un tono talento natural que es como un marroncito, un coral. Bastante neutro para terminar de completar el look y es en tipo gloss. Como les hablé, este tutorial de maquillaje no solamente es tutorial, sino que también da asesoría de estilismo. Así que vamos a ver cómo se vestían en esa época. Ok, chicas. Aquí lo que pasa ya es como acercarle el cabello, empieza a buscar la ropa y quiere dar un atuendo o le busca un atuendo a la modelo que sea sexy porque tiene que ser una mujer click. Y así sería el atuendo para ya terminar con este video de maquillaje. ¿Ustedes qué opinan sobre este tutorial? O sea, me encantaría saber qué opinan, qué les pareció. Este video hace ya 10 años. Miren lo que hemos evolucionado en cuanto a la vestimenta, en cuanto al peinado y sobre todo el maquillaje. Este es un tutorial bastante fácil de realizar. En realidad no me desagradó. En sí, yo pudiese salir así normal. Sí creo que es algo que actualmente utilizaría es bastante rapidito. Así que bueno, mis bellas, si les gustó este video, no olviden de darle me gusta, de compartirlo con alguna de sus amigas porque así como que se les guarda y siempre lo pueden ver cada vez que deseen. Si eres nuevo, suscríbete al canal para que no te pierdas ningún video, truco de maquillaje, técnica que siempre estoy actualizando y mostrando por aquí. Y coméntame por favor qué opinan sobre el video. No se les vaya a olvidar. Así que nos vemos próximamente. Les envío un besote grandote y chao, chao.